Sí, la producción agrícola realmente ha aumentado significativamente porque este año ha venido muy favorable para la producción agrícola. Se ha mantenido lloviendo. Los meses más críticos son julio, agosto. Se mantuvo lloviendo, la gente pudo preparar mucha tierra, hay mucha materia de siembra regado, se está sembrando mucha habana de batata, esqueje de yuca, cepa de plata. Y quiere decir que para el año siguiente vamos a tener una producción muy buena, si yo lo permito. Fíjate que los precios se van a mantener porque aunque la producción aumente, el consumo también aumenta y ya se está sacando exportaciones. Por ejemplo, en el caso de la batata, se empiezan a exportar batatas. Hay muchos países que no producen como nosotros que también van a exigir productos y que aquí por ejemplo vamos a tener capacidad de exportar. Y hasta ahora no ha hecho daño a la agricultura, realmente no ha hecho daño. Aunque aún no hay inundaciones en el nivel de suelo, pero para la agricultura las aguas siguen siendo favorables, sobre todo en estos meses más calientes del año.